El pasado sábado recibí una invitación muy especial. Me fui a Panamá Pacífico a conocer su nuevo proyecto residencial, Céntrico. Al llegar, los asesores de ventas me estaban esperando y de inmediato me llevaron a conocer el apartamento modelo. Lo primero que me llamó la atención fue la variedad de comercios que podrás disfrutar sin salir de casa. El apartamento modelo es una belleza, con un toque industrial muy millennial que me enamoró. Luego volvimos a la sala de ventas, donde me esperaba la final de la Champions League. Así que me fui donde los amigos de la rena dorada y me refresqué con una cervecita bien fría acompañada de una deliciosa hamburguesa de anti-burger. También aproveché y me tomé un par de fotitos. El partido estuvo cardíaco, con las emociones a flor de piel y ganó el favorito de casi todo. Ven a Panamá Pacífico y conoce el verdadero significado de vivir diferente en el centro de todo.